Hola, estimados seguidores. Tal vez se preguntarán, ¿qué son los retos Arata? Bueno, ahora se los explicamos. Cada mes tendremos un reto diferente para un juego distinto. Por ejemplo, en uno les podemos pedir que terminen con el jefe de un videojuego en el menor tiempo posible, y por supuesto, el que tenga el menor tiempo ganará. En otro podemos pedirles un speedrun, entre otras cosas. Sin embargo, cada reto deberá ser grabado a un mínimo de 720p para que este pueda ser visto de una manera clara, pero si desean enviarlo a 1080p es más que bienvenido, pues mejor se verá. Para algunos retos puede que tengamos algún premio, pero esto dependerá de que tan bien sea recibida la dinámica. Sin embargo, les avisaremos cada vez que vayamos a tener un premio para ustedes. Ahora que les hemos explicado de qué trata, vamos al primer reto de este mes. Sabemos que tenemos muchos fanáticos de KOF en México, por lo que comenzaremos con el juego de KOF 98 Ultimate Match Edition. El reto consiste en hacer el combo más largo que puedan con el personaje que elijan, pero no se vale elegir al jefe del juego. Pero ojo, ese número debe marcarlo el juego. Si la numeración se detiene, se contará el último número que muestra el juego, o el más grande. Pueden mandar dos combos por persona. Así que ya lo saben, graben sus mejores combos y mándenlos al mail que dejaremos en la descripción del video. Si llegan muchos, elegiremos los 10 mejores para colocarlos en el mismo, el cual publicaremos en este canal. ¡Mucha suerte a todos y que comiencen los retos! Gracias por ver el vídeo! Gracias.